Y bueno, el tercer tema fue, es esta explosión de acciones contra presidentes, vamos a comenzar por la más sísmica de todas, que es la peruana, la peruana que se ve el miércoles, en donde prácticamente el controvertido Pedro Castillo, este presidente del gran sombrero, el presidente más a la izquierda que López Obrador, el presidente indígena, que de una u otra manera constituyó un gabinete siempre cuestionado para los peruanos, en un país que dicho sea de paso, pues viene de lidiar con media docena de presidentes que todos ellos han terminado o en la cárcel iniciados o suicidados, como el caso de Ana García. Entonces, este sacudimiento peruano, esta situación que se da en Perú, en la tierra de los Incas, pues básicamente sacudió a toda América Latina, porque bueno, se esperaban sí broncas con Pedro Castillo, pero no al grado de que Pedro Castillo fuera a tener que salir a decir, quiero repetir lo que en su tiempo hizo Fujimori, que era desaparecer el Congreso para convocar las elecciones. Aquí pues se enfrentó con que básicamente, ojo, eh, muy importante esta parte. ¿Quiénes fueron los que pararon a Pedro Castillo de disolver el Congreso? Su propio partido. No. Los militares. Bueno, también. El señor Castillo no aprendió la elección de López Obrador, que supo comprarlos a billetazos. Por eso el señor López Obrador está tan tranquilo porque sabe que él tiene la protección de los señores de Ardeolí. Claro, claro. Entonces ahí está muy claramente la estrategia, ¿sí? Y ojo, eh, al momento en que ocurre lo que ocurrió con Pedro Castillo, todos los hombres del partido, los hombres de empresa, los líderes sociales, el propio Congreso y las Fuerzas Armadas, todos hacen un bloque y dicen, hey, por aquí no vas a pasar. Y el señor Pedro Castillo al verse ya como el rey desnudo, ¿a dónde corre? A la Embajada de México en Perú. ¿Por qué? Porque su amigo López Obrador le dijo, córrele y vente y yo te postejo. López Obrador en principio salió a apoyar a Pedro Castillo, pero ya cuando se la oferta final de la postura del presidente mexicano, no le quedó más a López Obrador más que decir, respetamos la no intervención. Pero no se quedó tampoco con las ganas de decir. ¿No dijimos así? ¿Lo dijo Marcelo Ebrard? Sí, lo dijo Marcelo Ebrard, pero al final del Twitter que lanzó el presidente, ¿sí? Dejó dicho el presidente, pero condenamos que haya intereses que quieran. Claro. O sea, no me meto, pero sí me meto. Claro. ¿Sí? ¿Qué opinas lo digo? A ver, Pedro Castillo está viviendo en carne propia las consecuencias de haber violentado el orden constitucional, haber querido disolver el Congreso de una manera tan burda. Comentaba un prominente analista estadounidense. Se necesitan tres requisitos al menos dentro de un sistema político para poder ejecutar correctamente este autogolpe que en el caso de Pedro Castillo fue desastroso. Uno es tener al menos el 50% de aprobación. Pedro Castillo tenía menos del 20% de aprobación. Algunas encuestas lo ubicaban con menos del 10% incluso. Tener el control o al menos no rivalizar con el poder judicial, cosa que no se cumplía. Y la tercera, la que ya mencionaste Ramón, que es tener la lealtad absoluta en términos políticos de las Fuerzas Armadas. Ninguna de estas tres condiciones se cumplía y por eso de inmediato el Congreso aplica esta vacancia por incapacidad moral, que es digamos esta figura legal de destitución que se había usado la última vez que se utilizó fue en el año 2000 en el caso de Alberto Fujimori. Y estamos viendo también en Perú el síntoma de un sistema de gobierno extremadamente débil, porque tanto el presidente tiene facultades muy importantes para disolver el Congreso, como el propio Congreso Congreso tiene facultades importantes y sin muchos obstáculos para remover al titular del poder ejecutivo. La presidencia en Perú es la presidencia más débil de toda América Latina y eso está comprobado en dos décadas de ingobernabilidad, donde los presidentes que han tenido problemas, Fujimori, Toledo, Alan García, Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski, Vizcarra y ahora el propio Castillo. Y ojo, como digo, todos ellos, la mayoría, son víctimas de la corrupción brasileña. Así es. Son hijos del caso Odebrecht, son hijos corruptos del caso Odebrecht. Recordemos que el último caso Kuczynski, pues mejor dijo, me voy, no voy a esperar a que me quiten, yo me voy, ahí les dejo todo, pero ya no me escarben. Y ahí siguió la catena de cuestiones que hizo lo que propició que llegara un agente como Pedro Castillo. Así es. Pero ahora, pues ya se ve la crisis que tenemos y para ti, ¿qué ves? Pues yo, yo, hay una cosa y me brinco a la señora Fernández, que tiene un problema similar y los argentinos le llaman a lo que están viviendo la grieta. Y esta grieta es la que precisamente tomando tu comentario Andrés Manuel López Obrador está tratando de cerrar a como puede, ¿no? Esta y pasa por la grieta, pasa por Argentina, donde hay un problema de gobernabilidad, de inflación y de inflación y de antagonismo político que tiene el país en jaque desde hace algunos años. Lo mismo pasa con Perú y lo mismo está viviendo el presidente Trump en Estados Unidos, ¿no? Con este cuando ya se sentía que podía llegar, pues hay esta fantasma de Georgia, ¿sí? Donde al presidente Trump lo ponen en la orilla. Pero sobre todo se ve lo importante que es esta forma de hacer política y de cómo hay unos que tienen una tendencia al autoritarismo y que quieren cerrar esa grieta a como dé lugar, como es el caso del presidente, ¿sí? Y la necesidad de la política moderna en cómo operar con pesos y contrapesos y poder tener gobiernos donde haya un co-gobierno. Es decir, en unos, en países como Latinoamérica donde hemos estado acostumbrados a que el autoritarismo es lo que manda y que el presidente maneje el Congreso, el poder judicial, los tribunales electorales, estamos viendo cómo se está transformando y quizá esa grieta puede prender las alarmas también hacia México de cómo se va despertando esa forma de echar afuera el autoritarismo, aunque sea izquierda o de derecha, ¿no? Pero, pero creo que aquí en violente las reglas del juego democrático tiene que haber consecuencias y eso es lo que sucedió en Perú y es lo que no puede suceder en México. Es decir, si se violentan esas reglas, si se impone con un albazo una reforma electoral en contra de la voluntad de los representantes electos sin discusión, eso tiene que tener consecuencias. Si se presiona indebidamente al poder judicial, tiene que haber consecuencias. Pero en algo, en algo confía Andrés Manuel López Obrador para que no ponga sus babas a remojar. Así es. Y esa confianza tiene un color verde, verde olivo. Y ojo, eh, por eso decimos aquí hoy, presidentes en crisis, o coincidencia, en una semana son tres, dos expresidentes. Bueno, un expresidente que quiere volver. Que quiere volver. Una vicepresidenta que fue presidente, que es Cristina. Cristina. Y Pedro, que es presidente en funciones. Son el funciones, vicepresidenta y expresidente. Y expresidente. Los tres casos son casos que tienen que ver con corrupción. Claro. Con abuso de poder. Claro. Con muchas cuestiones que estamos olfateando aquí. Igual es lo que está pasando en México. Así es. Lo de Trump, más allá que de George y Alejandro, tiene que ver con que ya el juicio se abrió. Sí, sí, sí. Abiertamente con las empresas de Trump. Sí. Y que pronto vamos a estar en la antesala de que el señor Trump vea que se tiene que exhibir públicamente sus declaraciones fiscales. Claro. Y ahí sí el señor le están tomando las piernas. Y cómo se arrincona a los republicanos, ¿no? Ya no hay esa seguridad que tenía Trump de que, bueno, me defienden en el Congreso, me defienden, tengo armas todavía. Y ya los republicanos están volteando hacia otro lado. Y la Kirchner hoy se sostiene en el poder, como vicepresidenta, por el simple fuero. Sí. Que si no fuera por otra cuestión, tendría que estar ya en la cárcel. Sí. Y lo lamentable del caso de Perú, ahorita para darte la palabra, es que Dina sea la vicepresidenta que acaba de asumir la posición. Pero, ojo, cuidado, la famosa señora Dina no es ninguna estrellita del fundamento político. Dina es, no la nomás presenta peruana, es como si en este país dimitiera o quitaran a López Obrador y entrada Delfina Gómez, la ahora candidata al Estado de México, la exsecretaria de Educación. Así es. Sí. Entrar a la posición del presidente de la República. Cuidado, lo de Perú apenas empieza. A ver, el tema de Perú es por una violación de las reglas constitucionales. El tema de Argentina es por un caso flagrante de corrupción. El tema Trump es la intersección de ambas. ¿Por qué? Porque lo que ya se declaró en culpabilidad, que es a la organización Trump de fraude fiscal y otras instancias. Bueno, eso tiene que ver con corrupción. Pero recordemos que el mes anterior, desde el Departamento de Justicia, el procurador general Merrick Garland designó a un fiscal especial para seguir dos causas adicionales del caso Donald Trump. Número uno, el manejo de documentos secretos de seguridad nacional que Donald Trump sacó de la Casa Blanca para llevarlo a su residencia privada de Mar-a-Lago. Y número dos, las consecuencias o el probable involucramiento de Donald Trump en la subversión del asalto al Capitolio del 6 de enero. Es decir, son dos casos importantísimos que tienen que ver con corrupción, como el caso argentino, y con subversión de las reglas democráticas, como es en el caso de Perú. Y aquí lo importante con el fallo de la organización Trump es que ya se mandó el mensaje de que el presidente Trump no es intocable, porque existía la duda de que el Departamento de Justicia se iba a recusar de procesar a Trump porque temían que lo podrían culpar de hacer un uso faccioso de las instituciones en contra de un potencial candidato a la presidencia de Estados Unidos. Y aquí volvemos al argumento que utilizó Cristina Fernández de Kirchner, donde dice esto es una persecución política y ella utiliza un término que se hizo muy famoso y muy utilizado en Argentina, que es el lawfare, que es un anglicismo, que es decir, utilizar las instituciones del Estado, específicamente las instituciones del aparato de justicia, de manera facciosa en contra de rivales políticos. Y eso sigue siendo, por cierto, la gran crítica del presidente López Obrador, quien dice que hay un Estado profundo dentro del poder judicial y que por eso no se puede confiar en esa institución en la que no confía ahora el presidente López Obrador, en la antesala, digámoslo, de la sucesión de la presidencia de la Suprema Corte. Perdóname, Rodrigo, ¿es el Estado profundo que se refiere a López Obrador? ¿Es el que ha estado persiguiendo a Lito cuando a Lito no se le somete al presidente? ¿O también es el que se le aplica a Ricardo Monreal cuando a Monreal no se ha sometido al presidente? ¿O es también el Estado profundo que se le aplica a Samuel García para someterlo y decirle, vente para que me hagas así con el corazón? Sí. Cuidado. Cuidado porque por más que el presidente López Obrador esté pensando que él no tiene ninguna barba que remojar porque está protegido por su pueblo bueno y sabio, bueno y sabio y bien comprado, y por sus militares bien aceptados con la maquinaria del efectivo que les suelta en tantas obras, podría estar teniendo un grave error de cálculo y terminar pronto como esos tres personajes que hace poco tiempo los tres eran intocables, inmaculados, dioses de la política en sus países. ¿Y qué pasó? La ola arrastra. Y nos falta comentar una situación, los tres aliados importantísimos y protegidos del presidente Luis Manuel López Obrador. Eso íbamos a hacerle la fiesta a Pedro Castillo. La semana que entra era uno de los pocos. Así es. La cumbre del Pacífico. No había viajado el presidente, no encontraban dónde estaba su pasaporte, ya lo habían encontrado, iba a viajar apenas a Perú y bolas que le meten a la cárcel al presidente que tanto defendió. Entonces totalmente yo creo que le pegan la credibilidad al presidente y el presidente no tendría por qué estarse metiendo. Deberíamos regresar a ese punto. Yo creo que sí se dio cuenta que había hecho un exceso cuando empezó a apoyar a Castillo y reculó a la hora de meter el tuit final. Pero bueno, seguiremos porque apenas esto apenas comienza. La pregunta es dónde quedó la política de no intervención del gobierno de López Obrador. No hay. La verdad no hay.